que tal amigos de pasión por motor me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión pues bueno tenemos ahora sí que uno de los modelos más esperados jayda toys nos tuvo como escuincles este esperando en un puesto de revistas cada cada entrega cada ahora sí que cada fascículo que a lo largo de prácticamente dos años estuvo fabricando de rápido y furioso pues bueno tenemos por fin la cereza del pastel el mitsubishi eclipse en 1995 que bueno aparece en la primera película rápida y furioso de fast and furious que bueno pues ya ya tiene ya ya tiene su tiempo a pesar de que pareciera que fue ayer pues bueno ya tiene un buen de rato que apareció esa esa película con este modelo protagonizando junto con el Dodge Charger y el Toyota Supra ambos bueno ambos los tres modelos principales ahora sí que ya con esto se completa la colección de modelos ahora sí que más esperados de rápido y furioso recordemos que en el momento en que apareció rápido y furioso pues bueno jayda toys estaba apenas en pañales estaba apenas iniciando su su andadura como fabricante de juguetes ya no de vehículos de colección y pues bueno en ese momento existía lo que era la empresa rebel y el sitú las cuales pues bueno fabricaron la mercancía de la ahora sí que de licencia en esa época del modelo de sobre todo de este modelo de mitsubishi eclipse logramos verlo en esa época como modelo de colección realmente fueron tuvo muy poca difusión ya que no no esperaban que fuera a pegar de esa manera y sin embargo pues bueno hoy en día ya van ya vamos para la octava película así que pues jayda toys aprovechó que ya consiguió los derechos para reproducir esta esta miniatura y bueno mucha en muchas escalas más ya se ha ido comiendo a a empresas a empresas gigantescas como lo que es este matel en cuanto a la a la a los derechos que están consiguiendo yo no nada más en en vehículos a escala ya en muchos otros ámbitos pero bueno esa es otra historia aquí lo que nos importa es este modelo el mitsubishi eclipse de mil novecientos que pues bueno ya tenemos por fin para para todos ustedes pasión por motor tv pues bueno estamos muy 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 a muy a gusto de tenerlo para para ustedes este modelo pues bueno es un molde completamente nuevo ya tenía mucho tiempo que no lográbamos ver un modelo mitsubishi dentro del catálogo de jayda toys en este caso pues bueno la verdad siendo honestos esperábamos más por parte de jayda ya que pues bueno han hecho un modelo muy simple a pesar de ser un modelo que iba a tener una gran gran demanda que prácticamente todo ellos mismos lo saben pero pues bueno han decidido ahorrar siguen manteniendo su formato gigantesco ya que esto no es escala 1 24 se oye honesto esto es una escala 1 23 1 22 prácticamente ya que el modelo original es una pieza muy pequeña es un modelo muy muy compacto y en el caso pues bueno de este mitsubishi eclipse pues bueno lo han hecho pues más que nada para que concuerde con el resto de de modelos que ya han fabricado y pues bueno ahora sí que sí se ve en en concordancia con esos modelos la apertura del modelo pues es la de siempre motor puertas y lo que es la cajuela bueno como ustedes puedan notar pues bueno el frente es obviamente tal cual apareció un modelo en la película en la primera película de rapid y furioso es una defensa pues bueno de tipo tuning tiene sus entradas de aire y vemos lo que es este esta toma también principal en la parte de abajo y vemos obviamente también la lo que son los los patrocinadores que en ese momento pues bueno de lo que siempre se ocupaban de colocar en ahora sí que sus emblemas o sus marcas en estos vehículos de tipo tuning vemos lo que es el cofre algo que ahí sí nos ha decepcionado un poco pues bueno es un cofre liso de acabado con pintura negro mate con algunos ahora sí que con unas petillas de ahí que se levantan bueno que sobresalen en más que nada para simular los cierres o los broches que el modelo original tenía nos hubiera gustado que hubieran colocado un acabado real más que simular la fibra de carbono que es lo que se supone que tenía que llevar este el cofre de este modelo y pues bueno lamentablemente ya y la pues ahí sí ha este ha pecado por no 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 darnos realmente una un poco más de de realidad en este modelo tan esperado el motor algo que sí nos llamó la atención nos gusta tenemos muchos elementos a la vista aunque son pocas piezas realmente prácticamente es la plancha de plástico negra a la cual pues bueno obviamente le van a hacer falta muchos detalles de pintura pero bueno se perdona porque bueno es un modelo de mucha difusión en el caso de lo que es el algunas piezas extras que también van sobre todo tuberías este manguitos bueno pues están hechos en una pieza de plástico cromada la cual pues bueno obviamente le da más más que darle un acabado realista pues le da más un acabado de juguete siendo honestos vemos lo que son las patitas las patas de la de sujeción para el cofre pues bueno son las típicas patas de gallo muy gruesas bastante firmes y obviamente muy ahora sí que pues ahora sí que es muy tosca siendo honestos vemos lo que son las ruedas ustedes pueden darse cuenta estas se ven un poco grandes realmente el modelo como que les quedó demasiado alto para ser honestos las proporciones son un poco pues son más de un carro de todo terreno nos recuerdan más que nada más que ese modelo de rápido y furioso que habíamos visto pues nos recuerdan más que nada a los vehículos de rally que en alguna ocasión llegamos a ver aquí en méxico muchos realistas en la época de los 90 pues ocupaban este Mitsubishi Eclipse o su equivalente en la Eagle Talon para bueno competir en los rallies de de resistencia nacional y pues bueno esos vehículos tenían las llantas levantadas aquí en este caso Jada Toys pues nos ha hecho ver un modelo más que custom más bien parece un todo terreno siendo honestos y si ustedes se dan cuenta lateralmente pues están un poco las dimensiones un poco no no muy muy acordes es un modelo que les recuerdo es un modelo muy compacto y bueno si le agregamos lo que son los alerones y demás pues bueno deberían de haberlo dejado más bajito es algo que a lo mejor muchos de los que son este coleccionistas o que son maquetuneros pues bueno van a lo mejor tratar de mejorar este detalle algo que nos agrada pues bueno si han respetado los espejos retrovisores que bueno no son los originales del modelo de fábrica son unos retrovisores muy pequeñitos de aftermarket que bueno pues sí son reales al modelo de la película logramos apreciar todos estos detalles de gráficos que lleva el modelo es como de nubes o de agua corriendo a alta velocidad y lo bueno obviamente los patrocinadores que llevaba este modelo recordemos que en la película de rápido y furioso la primera Brian O'Connor bueno maneja este carro y realmente no lo escogen lo escogen ahora sí que sus jefes para bueno infiltrarlo en los dominios de lo que era Dominic Toretto pues bueno para cacharlo en sus en sus movidas que tenía en ahora sí que por lo que estaban haciendo sus pesquisas la 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 gente de de la policía bueno en este caso pues bueno el modelo de Jada Toys replica muy buenos detalles siendo honestos pero bueno tiene algunas fallas sobre todo en proporciones pero bueno es lo es lo que acostumbramos ver sobre todo en Jada Toys es muy muy común en ellos vemos lo que es la apertura de las puertas pues bueno estas son las típicas de pata de gallo muy firmes que se sujetan bastante bien vemos el forro de las puertas bueno solamente es una plancha de plástico en negro no trae nada de pintura y el interior pues bueno también es más plástico negro al cual bueno solamente se le agregan algunos detalles sobre todo de plástico cromado bueno para simular algunos elementos extras como son el volante los las palanquitas que van tras este mismo la palanca de velocidades y pues bueno lo que son los pedales también de ahora sí que para para poder manipular el el modelo real realmente pues bueno si se ve bastante simple solamente lo que es el único toque de color aparte del plástico negro y el plástico cromado pues bueno está en lo que es el interior del de la cúpula de relojes pues bueno ahí es una calcomanía que simula obviamente el cuadro de relojes del tacómetro y velocímetro principalmente y pues bueno el resto pues es más es más de lo mismo el molde pues bueno está preparado como tal para hacer el modelo de rápido y fruso vemos esta toma que va en la parte superior del del techo en este caso pues bueno está simulada tiene el bulto y tiene la un poco de pintura negra para simular la toma de aire en este caso pues bueno ahí está reproducida logramos notar también por ejemplo obviamente el alerón prominente que pues bueno este alerón de carreras pues era típico en este modelo en este tipo de modelos custom tuning perdón y bueno vemos la calavera principal esta si nos hubiera gustado ver un poquito más de detallado en esa calavera ya que pues bueno se ve solamente un plástico rojo muy muy burdo la verdad el fondo como que si le faltó un poquito más de de para que se pudiera resaltar a lo mejor porque ya estamos acostumbrados a ver miniaturas con más detalle como en el caso de maisto inclusive maisto ya tiene más detalles que y willy no se diga pero bueno es lo que ahorita jada toys nos está proporcionando en este en este modelo pues bueno tan tan emblemático para muchos de los coleccionistas vemos la apertura de la cajuela pues bueno esta también lleva patas de gallo pequeñas para así para no ser tan invasivas pero bueno también bastante se ven bastante resistentes y bueno vemos lo que es la cajuela la cual pues bueno es también mucha mucho plástico negro a la cual pues bueno se le agrega un extintor y lo que es un tanque de óxido nitroso hechos en plástico cromado ahí si no vemos ningún detalle adicional recordamos que los modelos que nos fabricaba en su momento rebel y ersitu pues llegaban a tener inclusive más detalle y estaban mejor proporcionados pues bueno los que llegan a tener ambas ambas versiones pues si se van a dar cuenta de la diferencia el resto del modelo pues bueno está muy muy sencillo siendo honestos les digo los alerones todos los los ahora sí que todas estas piezas agregadas a la carrocería original pues bueno aquí están incluidas en todo en todo el molde del mismo modelo ahora sí que no no va a haber falla para que no reconozcamos este modelo como un modelo de rápido y furioso logramos apreciar también el porta placas el cual pues bueno también tiene ahora sí que la la ahora sí que la la franquicia fasan de furios y logramos apreciar finalmente lo que es el tubo de escape el cual pues bueno el final de este de este mofle pues bueno ahí también se logra apreciar esa pieza en plástico cromado viendo lo que es el chasis pues bueno es más de lo mismo que hemos apreciado en muchas ocasiones en la plancha de plástico negra completamente corrida con algunos detalles mínimos que sobresalen obviamente lo que es el tanque de gasolina lo que es obviamente parte del sistema de escape que bueno termina con este este mofle en acabado cromado las ruedas por supuesto son lo de siempre son de eje que éstas giran al unísono de un lado y del otro ya que solamente llevan eje no traen movimiento de dirección ya prácticamente muy pocas marcas en escalo 94 están teniendo lo que es movimiento de dirección con los ejes en los ejes delanteros sobre todo y bueno lo que son los los frenos de disco ustedes pueden darse cuenta pues bueno estos están fijos junto con la pinza solamente ahora sí que se ven realistas en el aspecto de que pues se queda fija la pinza pero el disco también se queda fijo al momento de girar la rueda es un modelo que pues bueno muchos de ustedes estaban esperando sabemos que bueno tenían la esperanza de tener una miniatura a la altura de lo que estábamos esperando yo siendo honestos jayda toys pues sí quedó un poquito de viendo en algunos detalles pero pues bueno se justifica ya que pues va al en todo al tono de lo que regularmente nos está presentando jayda toys recuerden tenemos nuestra tienda en línea es pasión por motor punto com podemos venderlas ahí para toda la república mexicana en facebook somos pasión por motor autos escala y también tenemos nuestra tienda en el centro de la ciudad de méxico recuerdan buscar la dirección en las anotaciones de este vídeo y por supuesto aquí en youtube somos pasión por motor tv